Y nuestra siguiente emprendedora se trata de Sara Duzán. Sara viene de una empresa que se llama Digital Prime. Y ella nos va a contar, Sara, básicamente en qué consiste la empresa, qué es lo que hace. Juan Carlos, nuestra empresa tiene una propuesta ganadora para el mercado porque nosotros transformamos la línea de empaque, la tradicional, por medio de etiquetas inteligentes o línea inteligente. Eso es lo que nosotros actualmente hacemos. Bueno, Sara, ustedes también cuentan con una dinámica de trabajo de la mano de las universidades, la empresa privada y también el centro de emprendimiento Seipa Business School. Y es parte de lo que te tiene aquí hoy con nosotros. Todo ese relacionamiento con ellos, ¿cómo ha sido? Pues nosotros iniciamos nuestra carrera como una empresa emprendedora, donde claro, de la mano de la universidad no podíamos pasar. Incluso pues la empresa se consolidó luego de un trabajo de grado, donde hicimos pues testeo de mercado. Todo el mundo habla de un concepto de ser innovador, pero de hablar de ser innovador y ejecutarlo hay una brecha bastante grande. Es ahí donde es súper importante tener los tres elementos que te contábamos. Pues la industria que nos ha abierto la puerta para hacer las pruebas, los pilotos, nuestras ideas locas, implementarlas ahí. Y la universidad para que vaya muy de la academia, no salido pues de los esquemas de mercado. Y por supuesto pues un grupo de investigadores, de estudiantes, de gente con muchísimo recorrido que hace posible esto. Sara, ¿qué es eso del emocionalito? ¿De qué se trata ese concepto? Lo que pasa es que una de las cosas que uno va aprendiendo en el tema de crear empresa es que debes dejar de ser emocionalista, emocionalito. O sea, puede ser altamente inspirador, pero no puede ser altamente emocional, porque entonces es ahí donde todos los negocios ya no tienen ese éxito que uno quiere alcanzar y materializar. Sara, ustedes hablan de que es muy importante dar pasos dentro del emprendimiento, pero además irlos documentando. Eso sería como una gestión del conocimiento desde que uno empieza. Claro que sí, para nosotros ha sido muy importante hacerlo, porque si no perderíamos todo el trabajo, todo quedaría en el aire. Entonces hemos sido un equipo que es muy juicioso en el tema de que todo lo que vamos haciendo, tanto nuestros fracasos como nuestros éxitos, documentarlo. De ahí podemos potencializar nuestras ideas mucho más. ¿Qué le dice usted a una persona que quiere emprender, pero que le falta algo que se llama persistencia? Es que es una constancia. O sea, realmente es algo que no necesariamente naces con él, se desarrolla. Entonces podría decirle a todas las personas que están en el tema de emprendimiento y quieren crear su propia empresa, que lo desarrollen, que día a día estén trabajando en él, para que sea más fácil lograrlo. Pero es un trabajo de todos los días estar así. Sara, acá lo voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Crea, mi incubadora de empresas, una entidad que lleva 20 años fortaleciendo el emprendimiento. Ella le va a hacer algunas preguntas, pero además ella está conectada ahí con la gente que nos escribe a través del chat de YouTube y que también tienen preguntas para usted. Bueno, Sara, bienvenida. Qué rico tenerte aquí con nosotros. Yo quiero que le cuentes a los televidentes un poco cómo nace tu emprendimiento y cómo es esa relación, porque sé que tu mamá tiene mucho que ver en ese emprendimiento, pero que además es un emprendimiento totalmente innovador. ¿Cómo ha sido esa evolución y esa relación familiar dentro del quehacer empresarial? Pues sí, como me preguntas, mi mamá ha sido mi socia durante ya estos 10 años que está Digital Prime en el mercado y ha sido como el apoyo. A veces tú tienes ideas muy locas, muy voladas y necesitas a alguien que venga y te amarre la tierra, ven, pon los pies sobre la tierra. Y en esto pues ha trabajado ella y darle mucha seriedad a muchas ideas que como jóvenes, el grupo de varios jóvenes en nuestra empresa pueda tener esa forma. Adicional a eso, respetarnos los roles. Es muy bueno trabajar con la familia, pero siempre es respetar quién es el director. En este caso, pues ella es la gerente de nuestra compañía. Entonces es muy bueno uno tener a alguien ahí mayor que esté dirigiendo todo lo que se va desarrollando. Y en temas de tecnología que hemos desarrollado, ha sido fundamental que hayan personas de todas las edades, porque esto de crear cosas con internet de las cosas y hacer que todo tenga factor innovador, ha sido muy de la mano, con mucho apoyo, muchas caídas, muchos éxitos y es súper importante en ese proceso tener a la familia. Bueno, aquí tenemos una pregunta, Alfredo de Tenelema. Dice, buenas tardes, muy buenos los videos. Si me va bien al inicio de un emprendimiento, ¿cómo mantenerse o mejorar? Yo pienso que para mejorar y mantenerse es importante identificar en qué fallaste, o sea, hacerte un autoanálisis. Cada día tiene que dejar un aprendizaje y no lo puedes dejar por alto. Hay que analizar, bueno, qué hice hoy bien, qué hice, cuáles fueron las cosas importantes de este día que puedo resaltar. Y es muy importante hacer eso porque a veces dejas pasar cosas como, uy, nos fue súper bien, pero no miraste en qué fallaste. Entonces esas cositas que se te escapan pueden ser una constante que no te permita el éxito. También tenemos a Jesús Marugo, desde Cartagena. Él quiere saber cómo comercializas tu servicio. Nosotros creamos proyectos. Entonces las empresas se acercan a nosotros y nosotros les montamos una prueba para que ellos vean cómo es todo el modelo y si es idóneo para lo que ellos están buscando, hacemos una negociación de un contrato. Y ese primer contacto, ¿cómo lo haces? Tenemos varios. Tenemos por redes sociales, tenemos por referidos, por nuestra página web. Pueden entrar a www.digitalprime.com.co y pueden dejar sus comentarios que ahí también tenemos un personal que captura la información. Sara, ¿qué les ha brindado el Centro de Emprendimiento del CEIPA del cual ustedes, al que pertenecen? Nos ha ayudado mucho a que las ideas dejen de ser ideas y se conviertan en productos innovadores. Ellos han hecho un acompañamiento en el cual nuestro modelo de negocios ha cambiado paulatinamente según el tiempo que llevamos en el mercado y eso ha hecho que la academia interfiera mucho en los procesos empresariales y les dé como un camino. Eso ha sido fundamental para que nuestras ideas no queden solo en ideas, sino que se materialicen en productos. Bueno, y por último tenemos a Camilo Posada. Él quiere saber cómo logras los recursos para poner en marcha tu modelo de negocios y si has recibido algún acompañamiento del ecosistema. Sí, hemos recibido acompañamiento del ecosistema. Hicimos parte del Parque del Emprendimiento. También asistimos a muchos networking de Créame. Adicional a eso, estamos incubados todavía en el proceso del Centro de Emprendimiento de la Universidad CEIPA. Entonces sí hemos recibido un acompañamiento de la industria del ecosistema emprendedor. Y nuestros recursos han sido netamente que hacemos relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Nosotros hacemos un proyecto con un cliente, le demostramos que tiene factor diferenciador a todo lo común, le demostramos las ventajas y pedimos un porcentaje por adelantado para poder desarrollar el producto y así nos vamos con ellos dentro del contrato. Sara, tiene hasta un minuto para que se dirija a aquella cámara de la izquierda y nos diga por qué la gente que la está viendo en diferentes países deberían hacer negocios con Digital Prime. Porque somos una empresa que quiere acompañar los procesos logísticos de una manera diferente. Y no solamente diferente, sino con alta calidad de innovación. Hacemos que los productos hablen a través de nuestros desarrollos tecnológicos. Muchísimas gracias Sara por estar con nosotros en esta maratón de emprendimiento. Y vamos con Liliana. ¿Qué Liliana tiene las conclusiones de esta conversación que acabamos de tener con esta emprendedora? Bueno, Sara nos deja un mensaje muy bonito y es que no basta la emoción, la pasión y el alma. Es fundamental para emprender, pero se necesita también racionalizar. Y esto se hace a través de la documentación. Cómo definitivamente es importante desde el día cero, desde el punto inicial, a partir de que arrancamos el pensamiento de emprender, documentar. Para luego pasar a procedimentar. Y esos procesos poder generar una bitácora que nos permita la trazabilidad. Dejar victorias, dejar también los fracasos documentados. Cosa que podamos sacar de allí. Las lecciones aprendidas, las enseñanzas y podamos canalizar ese aprendizaje. Muy importante documentar para lograr procedimentar.